información una patrulla policial resultó con serios daños en su interior luego que se registraron un incendio que rápidamente fue extinguido por los agentes esto como resultado de un ataque perpetrado por sujetos desconocidos en la comunidad tutunichapa 4 en san salvador mientras la pnc realizaba una inspección en la zona el incendio fue provocado por un explosivo artesanal tipo mechero por este caso personal policial reportó la captura de un menor de edad